Hola amigos scraperos y scraperas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es el primer vídeo del año 2019 y quiero empezar felicitando a todos nuestros amigos y amigos, scraperos y scraperas y desearles que tengan un año feliz, que estén llenos de sorpresas y sobre todo de salud, ¿vale? Y que seamos todos felices y que tengamos creatividad para poder seguir en este mundo del scrap. Desde hace un mes aproximadamente no cuelgo nada en mi canal de YouTube, hemos tenido un parón importante porque nos hemos dedicado, bueno, en primer lugar porque he tenido dos semanas de vacaciones y nos hemos dado una pequeña escapada mi hija y yo, y en segundo lugar porque le hemos dedicado un tiempo también a cambiarnos la imagen y la música de nuestro canal de YouTube y a dedicarle también un tiempo a lo que es nuestro segundo hobby que es la ilustración. La imagen que tienen de fondo del vídeo de hoy, del inicio, es un calendario que hemos realizado utilizando las imágenes que hemos ido posteando todos los meses porque yo voy poniendo una imagen en nuestra cuenta de Instagram de lo que es el tema de ilustración. Pues hemos cogido, bueno, realmente esto ya es trabajo de Isabel Isabel ha cogido una imagen de cada mes y ha realizado un calendario del 2019 y esa es la imagen, realmente el que tienen como fondo del vídeo es la carátula del calendario 2019 espero que les guste, si quieren verla con más conciso pues tienen que ir a nuestra cuenta de Instagram o también en el blog de LDS hay una pestañita que pone Likes y ahí puedes ver con más detalle todas nuestras ilustraciones. De todas formas en la cajita de información les dejo el acceso a tanto a la cuenta de Instagram como al blog. Hemos querido darle un cambio, una nueva imagen una imagen más dinámica y hemos hecho un cambio tanto en la imagen de la intro como en la música de la intro y de los vídeos, ¿vale? Bueno, pues espero que les guste, voy a aprovechar porque tengo tres proyectos nuevos que se los quiero mostrar y aprovecho, les dejo la intro para que la vean y disfruten A Isabel y a mí nos encanta la verdad el cambio y nada más, hasta ahora mismo, dentro vídeo Para comenzar voy a mostrarles dos proyectos que son exactamente los mismos, la base, lo que es la estructura del trabajo es una estructura tipo Midori, ya que va engarzado los cuadernos que van en su interior con elástico. La diferencia es donde está? En el tipo de papel que hemos utilizado en la decoración hemos tenido en cuenta las personas a las que va destinado. La primera de ellas tiene una, la encuadernación está realizada con tela de encuadernar papel y en la parte interior dos cuadernos engarzados con un elástico y sobre en portada y contraportada. Va a ser muy simple y con, siempre teniendo en cuenta la decoración de nuestros lomos, ¿vale? Tanto con lazada como con llaveritos. De este llavero les dejo como siempre un link para que puedan acceder al vídeo tutorial donde les comento como los he realizado y el segundo proyecto es exactamente, exactamente igual. Cuadernación tipo Midori con dos cuadernos engarzados con elástico lo que pasa que la decoración y en los papeles es diferente. La persona a la que va destinada es diferente, es más joven, es más dinámica y bueno, la única que se diferencia entre ellos es la decoración. Espero que les guste. Bueno, pues este es nuestro tercer y último proyecto. Este proyecto está realizado con papel del Echo Park Paper Company de, en este caso, con la colección de Home Run. Este papel ya lo utilicé en su día, hace ya un tiempo, para hacer un proyecto para un archivador de recetas de cocina. Les voy a dejar por aquí el link para que puedan acceder para ver ese proyecto. En este caso, nuestro recetario de cocina está realizado con encuadernación güire, en el cual le he colgado en el lomo esta cucharita la conseguimos en unos almacenes que están cerca de casa, se llaman rocasas, y era realmente un adorno navideño. Venía con una lazada de navidad y un cascabel y demás, y yo lo customicé, le puse una lazadita como si fueran los pañitos de las cortinas de las cocinas de antes, en cuadraditos de bichis, y se lo colgué en el lomo, en el güire, a modo de decoración. En la parte frontal tiene una decoración personalizada para la persona a la que va dirigido el trabajillo, y en la parte de dentro tiene, en el lomo, en la parte interior de la portada, tiene un bolsillo con un tarjetón que le he hecho para ponerle una nota a la persona a la que va destinada, y cuatro separadores con entrante, primero, segundo, y postre. Y hemos puesto en los separadores, en forma de decoración, papel decorado, y los títulos en papel craft. Bueno, estos tres proyectos son los primeros proyectos del año, y espero que les gusten. Bueno amigos, espero que les hayan gustado los tres proyectos con los que hemos iniciado el año 2019. Denle muchos likes, denme muchos mensajitos, suscríbanse a mi canal, vean el blog y Life Illustration, y hasta la próxima semana. Chao, chao, bezing y escrapero. Chao, 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 chao CC por Antarctica Films Argentina